¡Hola amigos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí por Canal 11. Cuando un escalador consigue llegar a la cima de la montaña, cuando un boxeador exhibe orgulloso su cinturón, que lo acredita como referente máximo de su especialidad, cuando un jinete cruza con su animal el disco que lo consagra a Víctor Luzo, allí justamente, en ese momento, comienza otra historia. Una historia que generalmente se escribe con mucho sacrificio, con mucha voluntad y trabajo, dejando a veces de lado otras cosas en pos de lograr un objetivo. En algunas ocasiones, los resultados se consiguen con el esfuerzo personal. En otras oportunidades, el esfuerzo es compartido. Y en muchas oportunidades, el triunfo es grupal. Cualquiera sea la disciplina, seguramente va a someter al individuo a distintas exigencias de trabajo, de perseverancia, de investigación, de tesón, de audacia, de relaciones humanas y esfuerzos económicos. Una vez que se ha logrado esto y aceitado todos los mecanismos necesarios para lograr el éxito, se pone en marcha la difícil etapa de la competencia. Los obstáculos a vencer son imprevistos. Habrá que solucionarlos, si es posible, durante la marcha, para arribar a un final feliz. Algunos lo consiguen el éxito rápidamente. Para otros, lograrlo les lleva más tiempo. Lo importante es competir. Si bien el triunfo es la meta final de todos. Hoy en Tribuna Libre y por Canal 11, con inmensa satisfacción, vamos a presentar a un auténtico campeón, acompañado en esta ocasión precisamente por otro integrante del equipo. Son dos campeones, con quien dialogaremos en poquitos minutos más. Vamos a hacer una pausa. Y enseguida volvemos aquí en la continuidad de Tribuna Libre, siempre por Canal 11. Y bien amigos, como decíamos hace pocos instantes, tenemos en los estudios de Canal 11, aquí en Tribuna Libre, a dos auténticos campeones. Iván Amiquetti, conductor, y Gabriel Borraccetti, acompañante, a quien le agradezco muchísimo la presencia aquí en nuestro programa. Muy buenas noches para los dos. ¿Qué tal? Buenas noches, Valdo. Bueno, agradecerte por esta invitación acá al programa de Tribuna Libre. Bueno, contento por todo lo que se realizó con el campeonato, ¿no? Bien. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenas noches, Valdo. Bien, y también contento por haberme invitado a su programa. Me imagino que compartiendo la inmensa alegría, como no podía ser de otra manera, por haber obtenido el título este año en la categoría donde ustedes compiten. Sí, realmente contento, como te decía. Fue un año muy duro, estuvimos mucho balde y bajo en la categoría. Peleamos mucho con el puesto del número uno, así que contento por todo eso, ¿no? Bueno, me imagino que la alegría, después de un año intenso de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, además el resto de la categoría también compite para ganar, así que todo el mundo quiere tener el orgullo de tener el número uno en la puerta de su vehículo, ¿verdad? Sí, sí. Arrancamos también, como te decía, arrancamos el año, el auto nuestro funcionaba muy bien. Y bueno, a transcurrir el año fueron apareciendo varios autos muy competitivos, así que eso hizo que la categoría trabaje mucho más para llegar al final y pelear el campeonato. Sí, la categoría, a medida que se va tecnificando, se hace cada vez más competitiva. Pero vamos a hacer, si a vos te parece bien o a ustedes les parece bien, un poquito de historia en este tema de la competencia. Yo voy a enfocar principalmente tu trayectoria, Iván por ser el conductor, y luego cuando entremos en la etapa de, más adelante, en la etapa del TC, vamos a compartir todo esto, por supuesto, con Gabriel. ¿Vos desde qué edad empezaste a correr? Porque empezaste en karting, vamos a remontarnos a la época del karting. Sí, bueno, comencé realmente muy chiquito, detrás de los fierros, ya cuando corría mi papá, mi tío, iba siempre a las carreras. Y bueno, cuando mi papá dejó correr en el Gordini, decidió comprarme un karting a mí. Ahí arranqué a los ocho años a correr en karting, quedé usted acá en el circuito de Bombal. Por suerte, fue un buen resultado, así que bueno, de ahí me entusiasmé yo, la familia, todo, y así que bueno, seguimos corriendo en karting, ¿no? ¿Y cuántos años tenía más o menos cuando empezaste con eso? Ocho años tenía. Ocho. Ocho años. Ahora, ya tu papá entonces te estaba marcando el camino como para que vos te entusiasme. Sí, sí. Sintiendo el ruido ya del Gordini, dijiste que corría en esa categoría, tenía un Gordini. Sí, mi hijo corría en Gordini, bueno, mi tío corría en las cafeteras, que la llamaban antes. Y bueno, cuando ellos iban a la carrera, yo siempre por detrás de ellos, mi tío me había hecho un busito de piloto, así un busón de inflama, y bueno, yo agarraba, me ponía, me vestía como un piloto y iba con ellos y ya quería subirme arriba de un karting a toda costa. Y bueno, a mi papá le hacían los amortiguadores posi y ahí en el local que hacían los amortiguadores tenía un karting y bueno, yo cuando iba como que linchaba para que me lo compre y bueno, por suerte de esa vez me lo compré y bueno, le agarré la mano al karting. Ese ruido de motores estaba ya en la estación de servicio, ya en la ponte, o estaban ahí atrás de, antes que el karting ya estaba, el ruido estaba ahí. Sí, sí, realmente. Todo junto atrás de algún elemento mecánico. Sí, sí, mi familia muy fierrada ya, con todo mi abuelo ya renegaba con los fierros, así que bueno, por suerte pudimos seguir la huella de él, ¿no? Muy bien, lo felicito. Así que vos empezaste en categoría, en karting. ¿Vos te acordás del primer karting? ¿Qué motor tenía? El primer karting era un chasis de marca Zucchi y los motores eran los Zanella, no sé si se acuerdan ustedes, las motitos que venían de tres cambios, que tenían cambio el volante, eran 50 de cilindrada y bueno, tenía caja de tercera y bueno, el motor me lo hacía Abel Botellé de Bigán, y bueno, después mi papá y el integrante del equipo siempre nos ayudaban en las carreras. Eran de 50 centímetros cúbicos los motores. Sí, sí. Después tuviste algún otro karting de mayor cilindrada, de otra categoría. Bueno, corrí ese año con ese karting y después compramos otro karting, que se lo compramos a Ezequiel Bocio de Cruz Alta, y bueno, ese también era igual, nada más que era un poquito mejor el chasis, un poquito mejor el motor y bueno, ese año que arrancamos con ese karting, que también era un Zucchi, con la misma característica del motor y todo, pudimos lograr el primer campeonato en karting, así que esa vez me lo hacía también Abel Botellé y bueno, era muy competitiva también esa vez. Cuando vos dijiste Ezequiel Bocio, el actual corredor del turismo nacional, ¿no? Claro, sí. O corren TC carreteras también. Corrió, sí, corrió TC pista, turismo carreteras y bueno, ahora creo que está en turismo nacional corriendo. Estaba en turismo nacional, lo veo casi siempre en las categorías, en la 2 o la 3, no sé, con... Nosotros le compramos... Creo que anda con un Clio corriendo. Le compramos ese karting porque se lo hacía Botellé también a él cuando corría, entonces intermedio de Botellé pudimos hacer el contacto y sabíamos que ese karting era bueno y bueno, por suerte lo pudimos comprar. ¿En qué año lograste el primer título de karting? Sí, en el año 95. Quiere decir que vos ya... 95, 94. Estás acostumbrado a seguirte la corona de campeón desde hace ya unos cuantos años. Sí, sí, como te decía, fueron unos años muy lindos para mí, la experiencia que viví con el karting y bueno, fuimos escalando varias categorías con el karting y bueno, fueron años duros y competitivos. ¿Siempre en circuito tierra corriste en karting? Sí, siempre en tierra. Siempre se dice que un conductor de las categorías más grandes, es decir, los que llegan a correr tanto hasta la Fórmula 1, siempre tienen que pasar por el karting. Vos, por decir, en tu corta trayectoria, comparado con la gente que corre mucho, otras categorías no más importantes, porque todas son importantes, pero ¿qué le ves al karting como para que te vaya dejando una enseñanza base? Es decir, le perdés un poquito de miedo a la competencia, a calcular las distancias de frenado, sentís el vehículo como si fuera integrante de tu propia humanidad. ¿Cómo es eso? Porque dicen que el karting es la escuela base, que no pasa por el karting, a veces no le cuesta más edad. Sí, lo bueno es del karting que, bueno, uno lo va aprendiendo desde chico, ¿no? Cuando uno se inicia desde muy chico en un karting, al transcurrir de los años, va aprendiendo cosas del automovilismo, porque el karting te da una enseñanza tremenda en la hora de, digamos, de doblar, de acelerar, de ver lo que te hace el chasis de un karting, de un auto. Yo creo que es una enseñanza tremenda el karting. Si bien es importante el motor para tener potencia, para que salga más rápido, el chasis también tiene su importancia fundamental en el conjunto, ¿no es cierto? Sí, sí, como digo, sí. El auto o el karting, para que funcione bien, tiene que funcionar bien el motor, viene el chasis y, lógicamente, también, llevándolo bien el piloto también. Todo un conjunto de tres cosas que hace a lo que funcione todo bien. Bueno, me imagino que vos, en todos esos años que estuviste corriendo en karting, ¿te acordás en qué circuito debutaste? Sí, debuté acá en Bombal, con el primer karting que corrimos, así que el circuito estaba ahí donde está actual ahora, nada más que el trazado era diferente, así que debuté ahí y, bueno, por suerte la segunda carrera la pude ganar también acá en Bombal, con el karting. Muy bien. Vos habrás visto un montón de circuitos, por supuesto. Hay circuitos que a uno le dicen que le cae mejor, otros no, porque son más trabados. A vos, uno de los circuitos que más en karting te gustó, ¿cuál fue? Y, bueno, de acá a la zona, cuando yo corría con, digamos, la organización que era Marasca, había que estaba Bombal, Alcorta, Chabás, no había mucho circuito Carrera. Uno de los más lindos era que me caía bien, era acá Bombal. Y, bueno, ya después, cuando fuimos a la zona de Córdoba, de Isla Verde, que corríamos en varios circuitos, Llenar Ladeado, Corral de Busto, Guatimosín, Camino del Dado, Isla Verde. Eran circuitos ya más largos, más anchos. Y, bueno, el que tenía un lindo trazado que me gustaba para manejar era Isla Verde también. Sí, porque hay veces que el sentido, digamos, del sentido de las carreras, ¿son siempre las mismas? ¿Van de acuerdo a la aguja del reloj? ¿O no hay circuitos que corren en contra? No, no, generalmente siempre son para el lado de la aguja del reloj, sí, para el mismo sentido. No te pregunto, porque por ahí uno está acostumbrado a manejar y parecería que le queda mejor. Sí, la mayoría están, en algunos circuitos, que no recuerdo, algunos hay al reloj, pero la mayoría son todos, todos para el mismo sentido, digamos. Claro. Bueno, entonces, el mejor circuito a vos te pareció que era el de Bombardier, el peor, el que no querías ir a correr porque no te caías bien, no te sentías cómodo, era muy trabado. El karting no respondía precisamente en ese circuito porque no tenía salida, porque a lo mejor estaba, estaba ya diagramado para otro circuito, con otra relación, y eran las rectas muy largas, no rendía. No, generalmente, a todo, todo circuito, digamos, me caía bien. Como te decía, lo único que se destacaba que me gustaba más era Isla Verde, pero después, cuando llegaba el fin de semana, no veía la hora de estar arriba del karting para correr. ¿En karting te acordás de alguna carrera de esas que has ganado imposible, que vos decís, esta carrera no la gano porque esto no va o porque el día de adelante se despistó, porque se rompió? Y una vez, me acuerdo en Guatimocín, que estaba, no tenía tanta gana de correr y el karting en el mío andaba muy bien. Y me agarra mi papá y me dice, me pregunta si yo tenía gana de correr y le dije que no, que más o menos, que no tenía tanta gana. Y bueno, salimos a clasificar esa vez en la zona de lo mixto, así me fui afuera y quedé ahí, di una sola vuelta y quedé, no me acuerdo bien, pero quedé muy atrás en la clasificación y largué la serie y bueno, esa vez entré a pasar desde atrás y bueno, la pude ganar, esa serie y bueno, después pude largar primero en la final y la pude ganar esa carrera. Así que era un impensado ese día que iba a... Sí, sí, esa vez era como que yo, un día que te levantás con la pata izquierda y no tenía mucha gana de correr y bueno, pero por suerte dialogué con mi papá antes de subir al karting y todo y bueno, por suerte salió todo redondito. Y otras que uno dice, bueno, esta ya la tengo en el bolsillo y por ahí la perdé porque se tapó el caño de la nata, te quedaste sin combustible, que se rompió una piecita que... un imponderable. Y una vez te digo, en Cruz Alta habíamos ganado la serie, habíamos hecho la serie más rápida, todo, el karting era un cañón y bueno, vamos a alargar la final, estamos todos engrillados, antes, cuando ponía en marcha el karting antes de salir, después se cambiaba la bujía y bueno, cuando cambiamos la bujía que le vamos a dar vuelta arranque, no quiso arrancar más, así que nos tuvimos que cargarlo y venir sin correr porque encima largábamos primero. Mirá, qué cohecho notable, ¿no? Era un cablecito del encendido, después de ir revisando en el taller de la bobina que se había cortado adentro y bueno, no nos dejó largar. Bueno, que lamentablemente, mirá cuántos inconvenientes que hay, son imponderables. Y en cuanto a otros corredores que vos te acuerdes en la categoría de karting, que hayas competido con ellos, que hayas estado siempre corredores de primera línea, ¿te acordás? ¿Alguna para mencionarlo? Bueno, cuando corríamos acá en la zona de Alcord, de Carrera, todo, corríamos con el Tati Angelini, peleamos el campeonato con el Tati. ¿Y el que está corriendo ahora en Tc? En Primo Carretera. En Primo Carretera. Después, bueno, cuando fui a la zona de Córdoba, corríamos con Kevin Icardi, el Bebo Chirolami, Ignacio Taylor, varios pilotos que hoy en día están al nivel nacional. Sí, están corriendo, algunos lo hacen en monoposto, que vos me nombraste, y otros lo hacen como Chirolami y ya lo hace tanto en Turismo Carretera Turismo Carretera y corre otra carrera también en el Tc 2000. Sí. Creo que lo corre también en Chirolami. Sí, sí, sí. Y Kevin, el que me dijiste. Ignacio Taylor también corre en el Turismo Santa Fecina donde corre el Siguel. Sí, el Kevin, el otro que me dijiste. Kevin Icardi. Ese, ese corre en monoposto. Sí, en la Fórmula Renault. Sí, en la Fórmula Renault. Lo he visto entreverado por ahí. De las veces que por ahí puedo observar automovilismo. Bueno, esta es la trayectoria que tenés vos a través de unos cuantos años de correr karting. Saliste campeón cuatro veces, me dijiste, hasta el año 98. Estuviste ahí compitiendo, haciendo la experiencia necesaria para dar un salto en cuanto a calidad. Digamos que una categoría superior presupone ya un poquito, creo, de mayor esfuerzo, otros conocimientos. otros manejos. Bueno, por supuesto que nada es fácil. Quiere decir que como corredor de karting tuviste tu buena recompensa en cuanto a éxito, a logros obtenidos. El tema de las gomas en karting, ¿la provee? ¿Hay un solo proveedor? ¿El combustible? ¿Cómo haces con eso? Sabés que cuando cuando corríamos en la zona de Isla Verde la categoría te proveía las gomas, vos tenías que llevar el día de la carrera a comprar las gomas a ellos y te le ponían un sello para que vos no las puedas cambiar durante todo el fin de semana. Y el tema del combustible no, vos podías llevar cualquier combustible el que le caía mejor al motor. Ah, estaba fiscalizado siempre por unas federaciones o por una agrupación de corredores. Era por el Aero Club Isla Verde. Estaba organizado todo. Realmente es saber un espectáculo como se trabajaba los circuitos eran cuando se llegaba el día de la carrera un espectáculo los trazados no, muy organizados estaban. Ahora acá localmente no estaba entreverado en el karting, ¿no? No, no, realmente el CIDE y ahora mi hermano va a empezar a correr con el karting que dejé de correr yo y bueno, le pusimos un motorcito 110 para que empiece a girar acá en el circuito. Bueno, hay mucho entusiasmo en eso. Sí, realmente se da ahí. Hubo un renacer del karting estoy viendo estos días que hay muchos chicos y no tan chicos de que están entusiasmadísimos con el asunto del karting así que ahora veremos próximamente. Yo ahora estoy invadiendo un poco el área de por nuestro porque la especialidad de mi programa no es el deporte en sí, aunque me gusta, me apasiona, pero acá hay especialistas como Abel Escampino y Sofía Paladino que son los encargados de por nuestro que también lo hacen en el programa que ellos tienen. pero no obstante eso yo voy a desarrollar más otros aspectos porque si bien ellos lo hacen con mucha calidad yo voy a buscar otros aspectos de lo que hace a la a la competencia en sí pero enfocando la parte personal acompañado del ruido del motor por supuesto y todos los demás. Bueno, entonces ahora desde el karting vamos a saltar a otra categoría el TC Santafecino ahora vamos a conversar un poquito con el acompañante nuestro si no lo vamos a marginar como todo acompañante nos va a tener que ir diciendo vos acompañaste por primera y única vez a Iván o ya tenía antecedente antes no, no, nunca le he acompañado a ningún lado ni me he subido nada tampoco la primera vez y qué te pareció cuando te subiste por primera vez qué hacía el conductor era la primera vez que me acuerdo subí fue en Venado que era una prueba y apenas salimos llegamos al final de la renta hicimos un trombo y digo ¿qué pasó? buen debut y no, después en el tiempo ya ahí me ves ahí y me ves que estaba medio desconfiado pero después ya no, después le vas tomando confianza sí claro porque es muy difícil el que está acostumbrado a veces a estar en un volante vos me imagino que manejarás tu automóvil o otro automóvil desde ahí del taller de tu padre y lo que sea pero es distinto cuando vos vas haciendo la maniobra vos y acompañando al otro la tarea del acompañante yo no sé muy bien pero hurgando así en la historia muchas veces del automovilismo lo que uno va aprendiendo de las cosas que suceden y de los secretos que muchas veces se tienen la tarea del acompañante es fundamental antes cuando se carrían en esas viejas cupecitas que en los caminos de tierra esos grandes premios el acompañante iba permanentemente haciendo cosas es decir bueno la reprovisión de Nasta algunos elementos por ejemplo los hermanos de Miliosi tenían un secreto en el Ford que salía ese Ford que no lo podía salir nadie y cuando Dante manejaba en la que lo acompañaba que era Tor 4 yo creo tenía un botoncito que le avanzaba le daba avance al motor de adentro para le cambiaba la relación al distribuidor entonces el coche salía picando más no pistoneaba necesitaba avance para salir mejor entonces ese era el encargado de darle con un pequeño restato no sé como lo moverían mecánicamente tirarían de algo cosas que iba el acompañante siempre asesorando al que maneja no digo que sea tan exigente como el navegante del rally ustedes han visto en el navegante del rally como le va cantando toda la pero alguna algo va haciendo el acompañante ¿no es cierto? sí más que ¿qué le vas marcando? la distancia del frenado el tiempo no, no eso que va tomando el piloto el acompañante es mirarle más los relojes bueno mirarle que no haya aquellos barros objetos sueltos en el piso hacerle señas de qué lado viene algún otro piloto importantísimo entonces entonces el piloto ¿qué hace? ¿está concentrado? sí el piloto digamos más que todo va más confiado a la hora de mirar los relojes y todo eso va más concentrado en la pista el acompañante cuando el piloto ya sabe que va el tema de los controles de aceite de presión de naste y de temperatura se ocupa el copiloto así que uno va más concentrado en la pista y lo que viene haciendo el piloto ¿no? claro generalmente bueno en el manejo común vos de vez en cuando si tenés la precaución de ir mirando relojes antes de que se funda todo vas observando generalmente cuánta kilómetros bueno la presión del aceite o la temperatura del agua en este caso cambian una serie de cuestiones porque bueno vamos a ver las revoluciones porque ahí no se mire sino las revoluciones que tiene que rendir el motor ¿verdad? vos sabés que vas en un cambio y eso tiene que rendir X revoluciones y lo tenés que llevar siempre al máximo para que rinda y ni poco porque no va ni mucho porque se rompe o no se va que trabajar en las revoluciones donde más rinde el motor claro quiere decir que también la tarea del acompañante es fundamental porque alivia la tensión de observación del piloto como te decía antes uno o también a la hora de largar si hay un auto del lado interno del maceseña o del lado externo que se viene tirando digamos uno lo maneja con más comodidad teniendo acompañantes pero toda la vida ¿no han tenido que lamentar algún contratiempo así un poco fuerte ¿no es cierto? en las carreras o sí por ahí que vos vos o el otro que va adelante o el de atrás o porque por ahí te chocó el otro de adelante hizo un trompo y levantó mucha tierra y viene otro y te enviste no han tenido inconvenientes no, no realmente nunca salvo algún toque de carrera toque de carrera normales que siempre pasan también en la última carrera en Venado hubo mucha tierra y bueno eso también ¿la última carrera en Venado la final quedó en suspenso? no, no quedó en suspenso ¿o no se corrió? corrimos largamos y dimos cuatro vueltas en las cuales dos tuvimos con pescar porque no se veía nada por la tierra claro la pararon antes que se ocasione algún accidente porque realmente era mucha tierra y bueno si un auto queda cruzado o algo iba a pasar a mayor así que muy peligroso el comisario deportivo decidió pararlo y hemos visto el último domingo en San Jorge el accidente que involucró a 17 competidores precisamente por eso hubo un toque ya se venían tocando hasta que se despistó uno de ellos y levantó una polvareda que los otros en el medio de esa tierra la velocidad que venía la velocidad es mucha y cuando uno más de todo una largada cuando uno larga o queda la nube de tierra si levantás te pueden metir de atrás o si acelerás te puede chocar otro así que no sabe qué hacer y bueno si hay alguien cruzado es inevitable a veces eso es así el momento más difícil debe ser el de la largada en toda competencia o no si difícil si la largada o previo o antes de la largada por ahí si la primer curva a lo mejor no es tanto la largada sino de acuerdo al circuito la primer curva sabe ser o porque no tienen lugar o porque demasiado cerrada si hay circuitos que uno larga y se llega fuerte a la primera curva y ahí donde donde a veces se producen varios toques todo el mundo quiere ser primero vos te acordás de la fecha que debutaste en el TCC Santafecino y la fecha no me acuerdo pero tendría que tenerlo a Gabriel Bonifacio que a Gabriel Bonifacio se acuerda de las carreras de la fecha se acuerda de todo al que lleva los números de todo el historial si así que nada pero ese fue en el 2004 que debuté con el Falcon que corría mi tío siempre Falcon siempre Ford siempre Ford hasta ahora vamos a seguir con Ford hasta ahora siempre Ford ese Falcon no corría tu tío Eusebio si fue hecho por él y bueno cuando corrió varios años después que yo dejé el karting estuve unos años parado y bueno decidimos armarlo y bueno por suerte en el 2004 corré mi primera carrera que fue en el circuito de Benado Tuerto ¿siempre lo prepararon ustedes el coche? cuando yo me hicieron el auto emitido lo hacía al principio luego empezó a hacer Raulín del Ángel el motor y el chasio Marco Laneri y bueno después al mitad de año o al otro año ya el motor lo empezó a hacer Muñeca Muñeca digamos aquí Borracetti Borracetti preparador José Luis ¿me equivoco? no porque Borracetti y mucho y por ahí no me acordaba recién el nombre José Luis Borracetti conocido como Muñequita bueno vos como preparador ¿cómo andás? aparte de acompañante de saber meter mano a los motores vas viendo las reformas que se hacen en las tapas en las levas en los pistones en el carburador algunos secretos que siempre hay que conocer para que el auto rinda más no eso ya mi viejo está metido más en ese tema no miro nomás pero no opino que son los trabajos que hace mi viejo pero vas mirando vas siempre de mirar nomás una persona que sabe vas aprendiendo cosas que son después con el tiempo la vas a volcar sin duda este en un motor que preparés vos o otro motor este así que este año te decidiste a acompañarlo acá Iván bueno parecería que hubiera sido un buen augurio porque en el primer año que te acompaña ya salen campeón han logrado siempre circuitos de tierra siempre corrimos a principio cuando creo que fue hace dos años atrás tres tres años creo cuando los circuitos de acá no estaban en condiciones de hacer carrera porque llovía muchos estaban en la cosecha los organizadores del circuito fuimos a correr dos o tres carreras al autódromo de Rosario ah si tuve oportunidad de ir a ver una de las carreras esas fuimos a correr ahí al lado de Sin Convalación claro si ahí fuimos a correr y también una experiencia linda en el pavimento porque es lindo y si no tenés tierra no tenés nada así que es diferente muy lindo esas tres carreras de correr quizás la tierra entusiasme más por el hecho de que vos ves cómo viene compitiendo ahí en el medio de ese tumulto de tierra pero el pavimento es distinto también es distinto porque digamos el auto se comporta de otra manera en sí la trayectoria es una sola en el pavimento es como en la tierra pero a lo mejor en el pavimento vos te salís un cachito del radio ideal o de la trayectoria que se viene haciendo te permite tenerlo un poco más al auto en la tierra digamos cuando vos saliste fuera de la huella es toda tierra movida es como un camino de tierra rural así cuando está hecha la huella y al costado está todo movido el circuito es así y bueno esa es la diferencia que tiene digamos como la tierra con el pavimento y es más blando hasta hay material suelto no es el mismo grip que tiene por la huella no, no por supuesto claro hay circuitos que están más lindos que otros parecería que están más engomados o el piso se afirma más depende mucho también la tierra poner el circuito de Sporting acá de Vigan es un espectáculo eso cuando llega el día el domingo de la carrera se pone como un pavimento se pone engomado se pone todo azul y no se levanta absolutamente nada de tierra ahora ya vos agarrás otro circuito como Villagañá o Venado o Chañar ya hay otros pisos así todo también se hizo buenas carreras y no se levanta tanta tierra pero comparándolo con el circuito de Sporting de Vigan es totalmente diferente Don Valtuzzi circuito no me acuerdo el nombre en ese momento pero Valtuzzi este ahí siempre se hacen muy lindas carreras en Vigan este por lo menos se ha podido ver o leer cuando está la crónica de los de las competencias que se realizan ahí hay muchos autos en la categoría ahora ¿no es cierto? ha crecido el parque hay siete categorías hay siete categorías y el domingo Venado o Tuerto yo creo que había más de 120 autos en total sí realmente al principio de año no había tantos autos por lo menos en la categoría nuestra pero también influye un poco el tema del trabajo en la cosecha de la siembra con realmente todos los pilotos que corren hacen trabajo en el campo o dependen del campo así que también al principio jode un poco eso pero después del transcurso del año se fueron sumando muchos autos así que llegamos a tener un parque de 22 autos 23 autos casi todas las carreras y bueno realmente se puso muy lindo se puso muy competitiva la categoría sí es lógico aquí en la zona donde estamos vivimos nosotros quien más quien menos tiene una relación con la actividad agropecuaria así que no nos podemos escapar de eso sí como te decía si no es uno que tiene campo uno que maneja una máquina otro que va en un camión así así que a veces se restringe por razones de trabajo pero no por otras razones los aspectos reglamentarios de la categoría en estos momentos quien las dirige el reglamentario es digamos la fiscalizadora ellos a principio de año bueno dan un reglamento y bueno todas inquietudes que puede llegar a haber sobre el reglamento se habla con el comisario técnico que el muchacho es de Casilda eso se habla todo con él y los controladores en las competencias también están bajo la supervisión están contratados sí por la FRAT hay un comisario deportivo que se encarga digamos de las maniobras en pista de los toques de todas esas cosas que es lo que pueda cocinar en pista y bueno en lo técnico hay otro que se encarga cuando se termina una prueba de revisar los motores de fiscalizar los elementos claro cuando vos vas arriba del auto acompañándolo a él que sentí las aceleradas vos vas ten una idea hoy vamos a andar bien hoy este motor me parece que no suena bien por ahí se te ocurre decir mirá que rápido va el otro de la otra serie porque generalmente hacen dos o tres series para llegar antes de la final sí sí a veces uno de adentro se da cuenta así que yo cuando el motor llega llega bien al final de la reta sale bien de abajo sale bien de alguna curva hoy vamos a andar bien sí te influye mucho la temperatura por ejemplo un motor cambia mucho de la primera serie a la mañana cuando está fresco el aire que se oxigena y por ahí te toca correr a la una de la tarde un día de calor que ha cambiado mucho tiene mucho que ver eso con la carburación influye un poco sí influye el tema de la carburación como vos decís por ahí hay días que hace mucho calor o mucho frío e influye mucho en el tema de digamos de oxigenación del motor y todas esas cosas el mejor se siente mejor cuando está el aire fresco así en la primera serie así temprano o al mediodía es como que se achanchara con el por decirlo así también un poco el tema de la serie cuando hay mucha serie el tema el piso también porque la tierra es muy cambiante si se corre más cerca del mediodía la primera serie es siempre un poquito más rápida a veces la tercera porque se limpia más la pista así que es muy muy cambiante el tema de la serie y por eso el viento influye mucho el viento cuando esos días de mucho viento que se toma de lateral o de frente influye mucho sobre el auto sobre el auto no acá los circuitos estos son son muy cortitos las rectas pero sí un poco influye el tema de la hora acelerar pero es mínimo lo que tiene que cuando hay tierra también nos favorece a girar mejor porque al haber viento cuando se levanta tierra es como que va limpiando y va barriendo la pista en esta categoría yo he visto que hay distintas marcas hay Ford hay Chevrolet hay algún otro motor en la categoría de ustedes Doge también Doge y Torino Doge el viejo Doge con otro ¿valian de eso? no sí creo que ese es ahí la Doge la GTX bueno sí sí un tipo de eso ya pero tiene como tres litros esos cuatro ¿cuánto tiene el motor? mira no sabría decirte pero creo que digamos el Doge original que viene no de la GTX porque la GTX creo que viene con un V8 puede ser sí algún depende del tipo claro debe ser la Doge la RT creo que es en la GTX vos tenés que mirar la aguja del combustible porque va más rápido que el claro que va el velocímetro sí anda muy fuerte eso era un coche de calle pero arriba de los 200 kilómetros tranquilamente pero tenía un este un consumo de combustible enorme este ¿se mide cuánto gasta un coche más o menos por carrera? sí nosotros lo tenemos calculado en el circuito de Venado que es largo gasta casi un litro de la iba a decir la leva la vuelta tres mil y algo o menos la vuelta metros tiene algunos circuitos entre dos mil quinientos y tres mil metros sí creo que sí por ahí dos mil metros tiene el de Venado vos vas tomando el tiempo adentro del auto ah por un cronómetro vos sos vos sos encargado este lo hacés por sectores o por vuelta no por vuelta por ahí le decís mira en este sector estamos perdiendo mucho en este vamos bien porque a lo mejor lo tenés cronometrado por sectores el circuito hace una especie de estudio o lo una vuelta por vuelta vuelta por vuelta entonces qué le decís apretá un poco más porque vamos a leer o no mantenerte porque hay que cuidar no con una una seña tanto así la vuelta es buena ajá él ya sabe qué qué resolución tomar este bueno qué lindo este todo eso esa vida que se vive interiormente durante una carrera al turismo carretera por los accidentes retirados le tuvieron que sacar al acompañante afortunadamente en la categoría de ustedes que nunca les pase nada sí nosotros el año pasó íbamos sin acompañante ah sí cuando corríamos con la CDA que se corría sin acompañante y bueno este año cuando agarró la digamos el mando la FRAT decidió poner acompañante así que bueno vos dijiste dos siglas la CDA es Comisión Deportiva Automovilística y la FRAT ¿a qué responde? la FRAT anteriormente cuando apenas se inició todo era era FRAT 4 la Federación sí la Federación Vieja de Automovilística Federación Regional de Automovilística sí así es así que bueno después hubo unos conflictos entre ellas así que bueno este año decidió organizar carrera la FRAT y bueno como te decía este año volvieron los acompañantes ya que con la CDA del año pasado no ninguna categoría iba con acompañantes así que volvió por suerte no sé si lo hicieron para para sacar un poquito más de licencia o no sé realmente por qué lo hicieron algún motivo debe haber este afortunadamente dentro de la categoría no hubo accidentes graves este año ¿verdad? no hubo no en Venado Tuerto hubo en la categoría nuestra en la zona ahí cuando entramos a la recta levanta una goma el auto que venía delante de Randiz y bueno le rompe el parabris y se le mete adentro y bueno lo agarró la acompañante pero por suerte no pasó mayores bueno son imprevistos que lamentablemente ocurren en toda carrera pero afortunadamente no hay que lamentar este desgracia personal que es lo lo principal este el motor Ford ¿tiene una serie de ventajas sobre los otros o no? ¿por qué la mayoría elige Ford? y en los motores digamos no sé si se elige porque digamos el Chevrolet 400 y el Falcon hablando del chasis y del motor se destaca entre los mejores para desarrollarlo y trabajarlo en las carreras acá de tierra en cambio la Chevy y la Doge o el Torino no no tuvieron mucha aceptación digamos para desarrollarlo y trabajarlo en esta categoría en tierra ¿no? yo creo que el Chevrolet y el Ford son uno de los mejorcitos que funcionan dentro de la categoría que vos competís hay una lucha permanente con otros corredores que casi siempre ocupan el podio Belesía Cifré Bacaloni Randizi que andan más o menos casi siempre entreverados si al principio de año bueno como te decía había había poco auto y peleábamos siempre a la punta con Belesía y después bueno se fue sumando como bien decía Bacaloni Besana Besana Arata se fueron sumando auto muy competitivo así que se puso linda las últimas carreras bueno decime cuando están adentro del Copic cuando empezaron a hablar entre ustedes que podían ser campeones o no lo hablaron nunca eso no lo charlaron nunca no dijeron bueno ahora si esta mordemos estos puntos en la próxima si salimos en el podio podemos estar ahí la carrera yo creo la que nos llevó al campeonato fue la de Villacañá nosotros la última de Villacañá fuimos acá esos puntos y luego sabíamos que eso en esos puntos nos llevaba derecho al campeonato y después en Venado corrimos la serie que esa fue la ahí se consolidó si sabíamos como dice el Gavi sabíamos que si Villacañá para nosotros es un circuito es raro porque nunca nunca pudimos ganar ganamos series hicimos el uno en clasificación bueno pero nunca pudimos ganar una final ahí y no fuimos con las intenciones de ganar fuimos con las intenciones de sumar buenos puntos como decía el Gavi así que fue la digamos la clave para llegar al campeonato claro viste que yo te decía en el comentario previo que hay lugares circuitos que a uno le cae mejor que a otro parecería que uno lo hace más fácil quizás los conoce o que parecería que a dónde tenés que meter el auto cuántos metros antes debés calcular para frenar porque yo nunca manejé un coche de carrera pero tenés que ir viendo a dónde vas a poner el auto como se dice dónde lo vas a frenar si cuidás la cuerda si el otro de atrás te viene como empujando o si la venís fácil hacer otro radio o no no generalmente por ahí como te decía antes a mí los circuitos digamos tanto Villacañá Vigán y Venado Tuerto digamos no tengo problemas me caen bien como te decía que digamos hay circuitos que el auto se destaca más se adapta mejor se adapta mejor así que en el caso en el auto nuestro en Venado Tuerto funciona muy bien no te digo que en otro no funciona pero como te decía se destaca más se adapta se adapta el coche por ahí en el circuito de Venado Tuerto la puesta a punto del chasis le cae mejor ese circuito porque tiene los elementos para que funcione mejor en ese circuito y por ahí hay días que no vas porque salió algo un poco como conductor te subís a un coche por ahí cuando llega a un determinado momento que tenés que doblar el coche en vez de doblar sigue un poco más cuando diste una vuelta vas al chasis y le decís mirá el coche se me va de trompa o se me va de cola meto la trompa pero después la cola me barre todo lo que viene atrás acá hay que ajustar algo o no si si cuando uno sale como decís vos cuando llega la primer curva ya cuando ingresa si ves que ingresa mal o con el tránsito la curva tampoco lo transita como tiene que ser bueno cuando se llega a boxe se dialoga entre entre el equipo y bueno y se ve que punto del auto hay que tocar el chasista tiene que ir a ver que es lo que puede corregir lo mismo que el motorista cuando vuelve a decir mirá yo quiero salir y este coche se queda le aprieto pero no responde patina no sé todos los otros vicios que puede tener el motor lo conozco pero debe tener unos cuantos voy a decir mirá yo llego al fondo de la reta lo piso a fondo y no va más me pasan como parado o no llego a las revoluciones que queremos llegar porque esto se debe manejar así no sé sí, sí el lindo es digamos saber interpretar lo que hace el auto en la pista entonces eso lo trasladás digamos al equipo al motorista en el caso del motor y bueno al chasista y bueno desde ahí se trabaja para tratar de digamos de sacarle la falla o el inconveniente que tiene el motor o el chasis y si vos en una de esas te dice bueno mirá acá tenés en esta carrera vas a manejar vos vos qué dirías te animaría a manejar una carrera lo probaste alguna vez diste alguna vuelta nunca se me dio la oportunidad de manejarlo a ver qué pasa a ver qué pasa algún día me parece por la carita que te veo que te vas a animar te gustaría dar una vuelta aquí no le gustaría dar una vuelta manejando un este un elemento de eso lindo yo hace pocos días tuve una linda experiencia personal en el potrero de Funes una de las partes del circuito es una calle común de ruta cuando no hay carrera está habilitada todo público vos podés claro pero vos sabés la sensación que te da sentirte que podés largar tu coche a tocar un pianito yo y podés dar las vueltas que quieras podés estar todo el día dando vueltas en un circuito como de 20 metros de ancho en algunos lugares todo con sus rejas correspondientes porque eso cierran determinada parte y después lo usan como circuito pero inmenso vos sabés la emoción que te da eso de decir bueno acá viene gente a 250 kilómetros vos mirá venía a 120 130 te parece que vas rápido cuando viene la categoría del TC el TC que corre ahí vienen a 270 280 una velocidad así en las partes más ligeras para frenar eso ahí sí ancho todo lo que voy quiero pero te da una sensación de que vos te parece que ya venís con el casco puesto muy lindo así que me imagino lo que será también la sensación de sentirse dentro de una autocompetición bueno digamos que esto también en la parte de las gomas la provee la federación que los nuclea el combustible eso también quien lo vigila no eso no eso es digamos es libre las gomas usamos las P44 de Pirelli de Pirelli le vamos a pasar el chivo acá de comunes va sí la que se puede poner un auto de calle tranquilamente ya hace varios años que la categoría viene con esa goma y rinde muy bien así que y la Nasta también la Nasta se puede usar cualquier Nasta siempre y cuando sea de digamos de marca petrolera sí 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 pero digamos una super sí 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 bueno digamos que estamos llegando como nos van a bajar la bandera de cuadros no dicen a cuadro otros de cuadros de cuadros la remuneración económica ¿está acorde con el sacrificio que hacen ustedes para la categoría o no? y mirá qué sé yo se trabaja mucho se 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 gasta en las carreras cuando uno no tiene por ahí no rompiendo nada se va se va bien en las carreras pero bueno uno cuando ya rompe el motor o o se golpea el auto realmente cuesta mucho mantenerlo y y bueno la categoría también en ese sentido como que no trabaja demasiado como como para brindarnos a nosotros que llevamos los autos mayor rédito económico claro así que por ahí hay cosas medias turbias digamos dentro de la categoría que claro se tienen que manejar siempre con la sponsorización con alguien que le vaya arrimando algún este recaudo del presupuesto así para poder mantenerse en competición si 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 más vale el logro mayor entonces está en la faz deportiva si se quiere no económica si más vale como si vos a veces la categoría como te decía trabaja a ver como se puede explicar digamos a veces se gasta mucha plata en un auto de carrera pero es lógico comprenderlo eso porque el mantenimiento de un auto común ya conlleva a veces gastar una suma importante de dinero en un coche de competición que a veces necesita elementos este que son variados y que a veces son difíciles de conseguir y me imagino más costosos si yo además mirar en una miradita que estuve mirando el auto el otro día cuando le hacían la nota acá en canal 11 me daba cuenta de que de toda la tecnología que hay que tener dentro del auto si no es un auto de calle adaptado a no no hay que bueno por empezar que hay que hacerle la jaula que lo principal la seguridad en el piloto debe ser primordial de seguridad después todos los elementos que tienen que en este caso ir mirando él todos los aparatos ahí que marcan las distintas cosas del motor este del motor o de su otro elemento como la presión de la nafta la otra botonera que tienen por acá al lado del cambio el tipo de las cajas que usan las cajas las secuenciales si la seguidora todo eso bueno la seguidora hay un montón de cuestiones de los elementos que hacen las reformas de las suspensiones bueno qué entonces hay cosas que todo hay que este poner claro en la caja para que eso funcione si como decía cuesta mucho armar un auto hoy en día y bueno más como digamos como el Falcon un auto eso hoy en día vale mucho dinero y lo que iba yo antes de que los circuitos o digamos la fiscalizadora no toma conciencia de lo que lo que vale un auto hoy en día o lo que cuesta mantenerlo claro y ellos a veces digamos digamos no trabajan en el tema de los circuitos como se decía en la carrera de Venado la final se tuvo que parar con cuatro vueltas y bueno gracias a Dios no pasó nada pero bueno si 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 se queda uno cruzado y viste otro auto se destruye totalmente el auto y bueno para rearmar todo eso cuesta mucho dinero y por supuesto que sí bueno este vamos a ir terminando la entrevista de hoy vamos a volver a repetir el nombre del chazista que yo Omar Colaneri Omar Colaneri realmente me dio una mano muy grande desde el principio de año y bueno después digamos no vino malas carreras pero siempre nos nos hablábamos por teléfono y nos asesoraba claro bueno y fundamentalmente un saludo muy grande también a José Luis Borrachetín muñequita que aunque no esté presente está dignamente representado acá por sus chicos felicitaciones para todos aunque yo transmitasela de parte de este programa porque muchas veces sería lindo tenerlos a todos quizás este año no pero en un futuro cuando los estudios a lo mejor de Canal 11 den para tenerlos a todos vamos a a convocarlos nuevamente ojalá que lo podamos hacer siempre con el uno en la puerta ojalá ojalá que ustedes saben que es una satisfacción muy grande para todo el habitante del pueblo siempre ver triunfar a uno de los habitantes en cualquier especialidad que sea pero uno de los habitantes del pueblo así que los felicito a los dos vos como conductor él como acompañante a todo el equipo una satisfacción muy grande un orgullo de haberlos tenido acá en tribuna libre en este programa quizás no sea la última vez que los convoque porque siempre hay oportunidades de volver a conversar cuando ustedes quieran transmitir algo la puerta del canal y este programa están abiertos así que muchísimas gracias a los dos si quieren decir bueno agradecerte por habernos metado a tu programa y bueno agradecerle también a a todo el equipo a Muñeca que realmente entró un motor espectacular a Pirincho al Gaby bueno a Gabriel a Valdatita al Nico bueno a todos los sponsors que realmente nos dieron una mano muy grande durante todo el año bueno a toda mi familia y bueno a toda la gente de Bombal que bueno cuando llegamos el domingo de Venado Tuerto el recibimiento fue fue muy lindo así que bueno agradecerle también a ellos por todo el recibimiento que nos hicieron muy bien vos Gabriel también agradecerle a Iván a mi viejo y a mi hermano que me han dado la oportunidad de este año de brindarme el acompañante con Iván y también a todos los chicos a mi viejo a la Nery que nos han entregado en todas las carreras un auto realmente espectacular un auto de punta a todas las carreras tuve y a todos los chicos el equipo y a todos los sponsors y a toda la gente del pueblo como bien Iván decía realmente nos recibieron nos recibieron con mucha alegría y nos hay mucha alegría nosotros también hacer una caravana tan larga al lado de todo el pueblo muy bien bueno yo en forma particular los vuelvo a felicitar a ustedes a todo el equipo ha sido una satisfacción enorme de haberlos juntado en el programa si Dios quiere amigos televidentes el próximo miércoles volveremos a tener otra nota con algún otro valor de nuestro pueblo que siempre es un orgullo poder convocarlo para resaltar la virtud de cada uno en su especialidad esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre siempre por Canal 11 si Dios quiere será hasta el próximo miércoles como yo lo vi un cielo limpio repartir en el próximo miércoles